3, 2, 1 6, 2, 2, 1 7, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 8, 2, 1 9, 1 10, 1 1, 2, 2, 1, suave, suave, suave. A ver, estas marinas arriba, chicos, chicas, marinas en el aire, vámonos. A ver, esta marina arriba, chicos, chicas, marinas en el aire, vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!